¡MÚSICA! 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 En este vídeo te voy a hablar de un tema muy importante, la diversidad lingüística. En el mundo existen cientos o miles de lenguas diferentes, cada una con su conjunto de hablantes, algunas con un amplísimo número de ellos, otras con un número mucho más reducido. Algunas de ellas en peligro de extinción, mientras que otras en clara expansión. Lo que es claro es que son el reflejo de la facultad humana del lenguaje, de nuestra capacidad y deseo de comunicarnos. Y por otro lado, representan uno de los pilares fundamentales de la cultura de cualquier pueblo. ¿Pero cuántas hay? ¿Por qué hay tantas? Antes de continuar, te invito a que reflexiones sobre algunas cuestiones fundamentales. La primera de ellas es, ¿cuántas lenguas crees que hay en total en el mundo? Además, ¿crees que coinciden las delimitaciones lingüísticas con las delimitaciones políticas? Es decir, ¿crees que las fronteras de los territorios coinciden con las de una lengua o las de una lengua con las de un territorio? ¿Consideras que toda esta diversidad lingüística es deseable? Y por último, ¿piensas que hay lenguas más importantes o más primitivas que otras? Tómate un segundo y responde todas estas preguntas. Pausa el vídeo incluso y reflexión sobre ellas. En un segundo, reflexionaremos conjuntamente sobre su mejor respuesta. Bien, para ayudarte a contestarlas, voy a invitarte a ver un vídeo elaborado por la UNESCO titulado Language Matter, que traducido del inglés vendría a significar algo así como los idiomas sí que cuentan. Espero que te guste. La diversidad lingüística está bajo peligro. En el momento en el momento en que el humano estaba capaz de compartir sus sentimientos, todo cambió. En el momento en que la humanidad estaba capaz de compartir sus sentimientos, todo cambió. Nos vemos que la mayoría de estas lenguas desaparecen. Tenemos un cinturón, y esta cinturón se llama Cultura. Nigeria es un gran territorio y tiene 36 estados. Y de esos 36 estados, tenemos más de 515 idiomas. De esos 515, 8 están ya extensos. Nos enfocamos en el multilingualismo como una manera de preservar nuestra valoración lingüística valiosa. Si las lenguas no existen, las culturas desaparecen. Para los pueblos indígenas en Ecuador, es muy importante que nuestra identidad sea reconocida. Y parte de nuestra identidad es el lenguaje que hablamos. En 1999, UNESCO proclaimed the 21st of February to be the International Day for Mother Tongue. And every year that date serves as a platform for events and celebrations to raise awareness about the importance of linguistic and cultural diversity. Children who start off learning to read and write in their mother tongue do better in school. Literacy programs in mother languages bring learners the self-confidence they need to participate in their communities and make informed choices. I was born in Beirut, Lebanon. In the school, we learned Arabic, English and French from the beginning of the year. Television, television, announcements and music are in all three languages. To me and the people younger than me, language is the key to communication, opportunities and cross-culture understanding. Using scientific technology, people in the world are connected to each other. The time we live in the world can become global. When you look at the web technology and internet technology, the world's largest growing space in communication is the cyberspace. When we look at the curves that show us the linguistic diversity on one side and the number of internautes on the other, we see that, for example, in Europe, we have a low linguistic diversity and, however, we have a large number of internautes, the same in North America and the same in what we call the developed Asia. We see that there are 60 languages, approximately, that are quite well represented. The rest are very poorly represented. The Hindi is one of the most numerous languages of the world. We don't forget that the Kiswai-Li is a language with about 30 million listeners. However, they are almost absent from the cyber space. In the field of education and in the cyber space, they use less than a quarter of all languages of the world. That's why we need to help the state members at the same time to maintain language diversity and to strengthen the development of the many languages. I speak three languages and I understand two more. I speak English, Dutch and Urdu, and I'm learning French and Spanish. I speak Chinese and English. My language is Kichwa, so I am a Kichwa. Knowing languages is so important for our generation. We travel and we meet new people. We're researching and communicating on the internet. We're living in multicultural societies. And most of all, we are the future workforce. Anticiper sur l'avenir, c'est d'abord préserver ce qui doit l'être. Et notamment la diversité culturelle et linguistique. Afin que les citoyens, les peuples et les nations puissent conserver leur patrimoine, leur repère, leur génie propre. As a writer, I know the importance of a language. Let's fight to keep these languages alive. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Eso espero. En el vídeo se señala que existen 7000 lenguas en el mundo. Aunque es difícil alcanzar la cifra exacta. De hecho, en un artículo en la revista muy interesante se publicó otra cifra menos optimista. Entre 3000 y 5000 lenguas solamente. Bueno, solamente. De las cuales, por cierto, solamente 600, 600, son habladas por al menos 100.000 hablantes. Las demás tienen un número inferior de hablantes. Situación que, de acuerdo con los expertos, las hace peligrar a medio o largo plazo. Están, pues, en vías de extinción. Este problema llegó a la UNESCO a hacer un catálogo de las mismas en su Atlas de las Lenguas del Mundo en Peligro. Por supuesto, fijándonos ahora en la segunda pregunta, no coinciden las fronteras territoriales con las lingüísticas. En el vídeo habrás observado que se señala el curioso caso incluso de Nigeria, país en que se habla nada menos que aproximadamente 515 idiomas. Observando nuestro propio caso, el castellano es una lengua hablada por 572 millones de personas repartidas por todo el mundo que la tienen como idioma oficial en 20 países. En muchos de ellos, además, no es la única. En Perú, por ejemplo, también son cooficiales entre otros el Quechua y el Aymara, como en España, donde se hablan otras lenguas también, el euskera, el gariego, el catalán. Dejo la tercera pregunta para el final. Así que, ¿hay lenguas más importantes o más primitivas que otras? La respuesta es clara y contundente. No. No hay lenguas más importantes. Habrá lenguas con un mayor número de adelantes o lenguas que hayan adquirido un determinado estatus internacional para la comunicación entre pueblos, ya como el inglés, a causa de la supremacía política de los Estados Unidos. Pero nada de esto conduce a que podamos considerar que estas lenguas son más importantes que otras. Tampoco hay lenguas primitivas. Todas son instrumentos válidos para la comunicación interpersonal y cualquiera de ellas es capaz de expresar los más altos pensamientos o de reproducir los más bellos versos. Que existan pueblos primitivos, o mejor dicho, pueblos con un estilo de vida primitivo o no civilizado, no significa que sus lenguas sean igualmente primitivas. Se ha demostrado que su gramática es tan compleja como la de cualquier otra lengua y si su léxico carece de palabras para referirse a los últimos descubrimientos científicos y tecnológicos, posee otras, en cambio, referidas a otras realidades, normalmente del ámbito natural, de las que las lenguas que conocemos carecen. En conclusión, recuperando la tercera pregunta, la diversidad lingüística es un hecho deseable y una realidad por la que es imprescindible trabajar. Pues con cada lengua que se pierde, se pierde un fragmento de la cultura del ser humano. Como profesor de lengua, durante algunos años, he tenido ocasión de escuchar irresponsables opiniones de alumnos que consideraban que, si el fin último de las lenguas era la comunicación, porque no se dejaban de hablar las otras lenguas co-oficiales en los territorios en los que se habla, por ejemplo, castellano y se usaba tan solo esta lengua. Por supuesto, habían olvidado que aquellas lenguas, algunas incluso más antiguas que la nuestra, habían requerido también muchos siglos para llegar a ser. Que también tenían hablantes que, como ellos, deseaban a sí mismo poder utilizarla para comunicarse. Que los poetas que las habían usado para sus versos jamás serían entendidos totalmente. Que con ellas, se perdería su forma de ver y entender el mundo. Solo cuando veían peligrar, su propia identidad lingüística reculaban. Solo cuando les planteaba la posibilidad de que en un mundo globalizado como el nuestro, se impusiera el inglés, por ejemplo desde la Unión Europea o desde cualquier otro organismo supranacional, admitían que decidir lo que otro tiene que hablar, la lengua en que se tiene que hablar, es incorrecto o está mal. Espero que tú no pertenezcas a este grupo y demuestres una mayor empatía. Precisamente por esta falta de consideración hacia las otras lenguas, fue aprobada en 1996 la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, que contó con el apoyo moral y técnico de la UNESCO. En su artículo 10, exactamente, se recoge que todas las comunidades lingüísticas, todas, sin excepción, son iguales en derecho y que se consideran inadmisibles las discriminaciones contra las comunidades lingüísticas a partir de criterios como su grado de soberanía política, su situación social, económica o de cualquier otro tipo. En este mismo sentido, para invitar a la reflexión, me gustaría cerrar con un fragmento extraído de un libro de Jesús Tuzón titulado, precisamente, los perjuicios lingüísticos. Las lenguas humanas son objetos frágiles que, si no son cuidados y defendidos, pueden morir, y morir con ellos una parte sustancial de nuestra memoria, tal vez toda nuestra memoria. Hay que cuidar las lenguas porque todas ellas, sin excepción, carecen de puños. Ninguna oculta en el fondo de sus estructuras, armas secretas y mortíferas. Son todas absolutamente inocentes y nada saben de agresiones y preeminencias. Las lenguas no tienen parlamentos ni organismos internacionales en los que dirimir conflictos. Las lenguas desconocen los conflictos porque no tienen inteligencia ni tienen voluntad. Aunque hay quien sí posee voluntad y poder y convierte a las lenguas en banderas. Y hay también gentes inocentes que así lo creen y caen en la trampa de la agresión, precipitándose, tal vez sin saberlo, por la pendiente de una mala educación multisecular que nos quiere fieles a esquemas preconcebidos. Y por eso mismo el mundo de los humanos rebosa de prejuicios. Resalto las ideas de que las lenguas son objetos frágiles, como ya he apuntado. Que si no son cuidados y defendidos, pueden morir. Y con ellas morir una parte esencial de nuestra memoria. Y también resalto la idea de que sí hay quienes poseen voluntad y poder para hacer de las lenguas, de cualquier lengua, banderas. Pero en ese caso, ten por seguro que las estarán empleando mal. Las lenguas, en realidad, son únicamente instrumentos de comunicación entre los seres humanos. Eso es todo por este vídeo. Espero que te haya servido. Y ya sabes, si algo no ha quedado suficientemente claro, vuélvelo a ver. Nos vemos en clase. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!